Hola como están, soy Diego Aguinzaca y el día de hoy vamos a aprender todo acerca de los compresores para las máquinas láser El día de hoy estamos en Guadalajara, México, en uno de los centros de distribución de Forza Láser Y aquí tenemos los tres compresores que más vendemos para cada máquina láser Primero tenemos al compresor más pequeño de la familia, el compresor X1.0 Que generalmente se utiliza para máquinas de 1000 o 1500 vatios Luego tenemos a este tremendo compresor al D3.0 que generalmente lo utilizamos para máquinas de 6000 vatios También se podría con 3000 pero lo ideal es para 6000 vatios Y finalmente el compresor digamos que de tamaño mediano, un compresor R2.0 Que se lo utiliza para trabajar con máquinas de 3000 vatios Ahora vamos a ver las diferencias Bien, empecemos con las características generales de todos estos tres compresores La familia del compresor X tiene la característica de ser 4 en 1 Si ustedes pueden observar, todos nuestros compresores están conformados por el compresor, un secador, el tanque y la línea de filtros 4 filtros delanteros y un filtro trasero Básicamente todo lo que necesita digamos la línea de aire para poder trabajar con un láser de manera ideal Hablando de las características de este compresor, que es lo que lo hace en especial Primero que es un compresor monofásico, bueno también le suelen llamar bifásico 220 Es decir solo necesita una línea de 220 para trabajar, no necesita trifásico Llega a suministrar una presión de hasta 12.5 bares en la salida Y obviamente sus características le permiten mantener esa presión de salida constante También un aire bastante limpio porque pues trae 5 filtros Y pues también un sistema de ahorro Al tener un BDF, un control de velocidad del motor Me permite bajar la velocidad cuando la máquina láser ya no está utilizándose al máximo Entonces eso me permite ahorrar energía Básicamente esas son las características Generalmente se utilizan idealmente para trabajar con máquinas de 1500 vatios Nosotros la equipamos generalmente con la Forza One Y el compresor me sirve para cortar acero negro, acero inoxidable, latón, cobre Bueno básicamente toda la gama de materiales que trabaja el láser A excepción de los espesores gruesos de acero negro Que ahí si necesito oxígeno A continuación ustedes pueden ver esta tabla Aquí en esta tabla se detallan los espesores máximos de corte Trabajando con aire comprimido en una máquina Forza One Obviamente estos espesores están diseñados para trabajar con láser De hecho las características de este compresor no son muy comunes Porque pues tiene 12.5 bares Que es una presión mucho más alta de la que encontramos en el mercado general Generalmente hay 6 u 8 bares También la línea de filtros es especial porque tenemos 5 filtros De hecho el último es un filtro de carbón activado Para que el aire salga totalmente limpio Ya que las pequeñas partículas de agua, de polvo, de aceite Pueden inferir en el corte drásticamente Y lo último pues su control BDF para mantener una presión constante Ya que si tenemos demasiadas diferencias de presiones Vamos a tener una afectación del corte Eso es lo que hace especial a esta línea de compresores Para trabajar con láser Seguimos con el compresor más grande de la familia X El compresor D3.0 Un compresor ideal para trabajar con máquinas de 6000 vatios Y bueno, ¿qué es lo que hace tan especial a este compresor? Es que tiene una salida de presión de 20 bares Obviamente esto es muchísimo más alto de lo que encontramos en la industria Que ya decíamos que hay entre 6 y 8 bares Pero quiero hablar sobre por qué es tan importante la presión en estos compresores Cuando trabajamos con un corte láser Lo que hace el láser, lo que hace la luz Es derretir el material que está cortando Derretir el láser Pero el gas de apoyo Ya sea aire, nitrógeno, oxígeno Me ayudan a eliminar ese material derretido Obviamente, mientras más alta la presión Ese material se va a liberar con más fuerza Y el corte me va a quedar más limpio A diferencia del oxicorte o el plasma Acá mantener una presión constante Y que sea bastante alta Realmente nos garantiza un corte muy bueno Por eso, este compresor tiene una salida de 20 bares Al igual que toda la familia de compresores X Pues tiene sus cuatro componentes en uno En este caso hay un doble tanque También tenemos el compresor que es de 30 HP El secador correspondiente Y la línea de filtros que se encuentra atrás Acá van a poder ver una tablita De cuánto es lo máximo Que yo puedo cortar Con un compresor de 3.0 En una máquina de 6,000 vatios Ya puede ser la Goliath O también la Scam Y finalmente Tenemos por acá El compresor R2.0 Un compresor De hecho los más vendidos De fuerza láser Ideal para trabajar con máquinas De 3,000 vatios Este compresor llega a una salida de 16 bares de presión Tiene un motor de 20 HP Y bueno Aquí recalcar que todos los compresores de la línea X Son compresores de tornillo Por lo que son bastante silenciosos De hecho aunque parezca mentira Ahorita pues lo puedo encender Y van a ver que pues el sonido No es demasiado alto Para ser un compresor Que me da 16 bares De hecho Más que el compresor Creo que suena el secador Que también lo vamos a arrancar Listo Nada más un pequeño Una pequeña salida Y esto es todo Este va a ser el sonido Máximo que vamos a escuchar Porque estamos en el arranque Una vez que el compresor Empieza a llegar A la presión de salida Empieza a disminuir su velocidad Y obviamente también el sonido Que ustedes lo escucharon Este controlador Es un controlador touch Y pues aquí Puedo ver yo Todo el funcionamiento Del compresor Acá tengo el botón De start Por ejemplo Aquí puedo ver La potencia a la que está Trabajando actualmente 5.1 kilovatios Y va disminuyendo Porque la presión Ya está llegando Miren 15.7 bares Recordemos que este es De 16 bares Este tipo de compresores También tienen sus sistemas De alarmas Para poder prevenir Sobrecargas de presión Y también Pues ayudarme A avisar Por ejemplo Cuando el secador No está funcionando De manera correcta Y pueda entrar agua A mi línea de filtraje Esas son las características Generales Ahorita lo vamos a ver Un poquito Por dentro Para que lo chequeen Bueno Aquí está Básicamente El controlador Del motor Por acá tenemos La línea Eléctrica De control Y pues obviamente Nuestro controlador Y bien Por aquí tenemos Por ejemplo El tanque separador De gas y líquido Bueno Por al fondo Están algunos manómetros Los motores Y obviamente Todo está hecho Pues con tubería De calidad El motor Igual Pues tiene Una garantía Extendida De hasta 4 años Y lo más importante Es que son diseñados Para trabajar Con máquinas láser A continuación También les voy a dejar La tablita Si ustedes quieren Pueden ponerle Pause Para poder ver Cuál es el espesor Máximo Que yo puedo cortar Con este compresor R2.0 En una máquina De 3000 vatios Ya sea La Forza Raptor La Forza Raptor T O bueno Algunos otros equipos Que también se configura Con 3000 vatios Y bien Estas han sido Las diferencias Generales De la familia De los compresores X Y eso Ha sido Todo por hoy Quiero acotar Algo De hecho Nosotros Sacamos Hace un par de años Nuestra propia Línea de compresores Porque Hace mucho tiempo Cuando trabajamos Con nuestros clientes Iniciales Había demasiados Problemas De corte Por un mal Suministro De aire Generalmente Los clientes Nos llamaban Y decían Oigan Forza láser Su máquina No corta bien Y cosas por el estilo Y muchas veces Pues era un tema Del aire Ya sea Los filtros O ya sea La presión Del aire Que no se mantenía O en otro caso La presión Era muy baja Justamente Por eso Sacamos esta línea De compresores Ideales Para trabajar Con corte láser Espero que hayan Aprendido Bastante Sobre el aire Comprimido Si quieren aprender más No olviden De seguirnos Y suscribirse Al canal De Forza láser Nos vemos pronto Chao chao Chau 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 Chau